El domingo 30 de septiembre se cumplían 25 años de la inauguración de la parroquia de San Rafael de Alcázar de San Juan, un aniversario que se conmemoraba con la celebración de una misa oficiada por el obispo de Ciudad Real, Antonio Algora. Y aquí, en una iglesia nueva, producto de la expansión, el crecimiento que hemos tenido estos años de atrás de la población, nos va diciendo cómo la iglesia es misionera, está llamada a ser testigo de la fe en todas las circunstancias de la vida. A la misa asistían autoridades políticas y eclesiásticas de la localidad, así como numerosos fieles y los niños que asisten a catequesis en el centro parroquial de San Rafael, acompañados de sus catequistas.